¡Te quiero ver el gol! ¿Cómo están cracks? Cruz Azul recibió a Rayados, que se adelantó con gol del cachorro Montes. Le marcan penalti a Molina, que Elías convierte en gol para el empate. Funes Mori dejó con 10 a los Rayados. Jesús Corona salvó de manera impresionante a la máquina y minutos después, Edgar Méndez con la cabeza le dio el triunfo a la máquina, que retomó el liderato con 26 puntos y está prácticamente clasificado a Liguilla, pues con esos puntos nadie se ha quedado sin boleto. Para Keixinha, tal vez el haber dejado el Estadio Azul fue benéfico para los Celestes. Yo creo que sí, o sea, la hora positiva que se generó con el cambio del equipo de la Azul al Azteca, a lo mejor eliminó lo que para mucha gente son maldiciones, supersticiones, lo que sea, y yo no... Monarcas visitó a León y en el segundo tiempo Ferreira adelantó a los michoacanos. A cinco del final, Walter González empató para la fiera, pero tres minutos después, Sansores le dio el triunfo a Monarcas. En el volcán vimos un partidazo entre Tigres y América. Ocho minutos y Valdez adelantó a las Águilas. Buena jugada del Chaca y Tigres empataba. En el segundo tiempo, Aguilera con la cabeza le devolvió la ventaja a Lame y Guido Rodríguez puso el tercero. Gignac la pone pegada al palo y acercaba a los incomparables. El francés pudo empatar, pero Marchesin con este atajadón salvó a la América que se quedó con el triunfo. Sobre el final, el Piojo se fue expulsado, pero el Tuca lo defendió. Yo creo que a Miguel lo expulsa injustamente, la verdad. Porque Miguel, como todos nosotros que somos entrenadores en jefe, tenemos el derecho. No le está reclamando, pero bueno, la calentura del partido y todo esto. Chivas y Pumas se dieron las caras de nuevo y muy rápido el Cone Brizuela adelantó al rebaño con este buen gol. Martín Rodríguez empató el juego y en el segundo tiempo, Felipe Mora le dio el triunfo a los Pumas. Por si quedaban dudas, ahora sí, los universitarios rompieron la racha de más de 35 años sin ganarle en liga al rebaño de visitante. Después del juego y contestando a lo que Cardoso dijo en la semana sobre la grandeza de Pumas, Arribas mencionó que él nunca ha visto a Chivas ser mejor que su equipo. Yo no sé la historia pasada, yo sé la historia de ahora. Llevo aquí 10 meses y no sé si es lo grande que es Chivas y lo grande que es Pumas. Yo solo sé que Pumas siempre está por delante. Y en los partidos, tres partidos, dos victorias de Pumas es un empate. Bueno, cuando nos ganen va a ir a poder hablar, de momento que se calle. Cholos y Querétaro empataron a un gol. Fabián Castillo adelantó a Tijuana y tras un polémico penalti, Camilo Zambezo le dio la igualada a los Gallos Blancos. Toluca contra Pachuca y muy pronto Alexis Canelo adelantó a los Diablos. Ulloa empató para los Tuzos al minuto 9. Toluca jugaba con 10 por la expulsión de William Da Silva, pero con este golazo de Quiñones se quedó con el triunfo. Puebla y Lobos empataron a dos goles. Al 39, Javier Ramos abrió el marcador para el equipo visitante. Apenas arrancó el segundo tiempo, Espericueta empató el partido con este golazo. Después Cavallini al 52 marcaba el segundo gol de los poblanos. Fue al 81 cuando Chirinos anotó y de esta manera le arrebató el triunfo a la franja. En España, el Betis perdió 1-0 contra el Atlético de Madrid. Andrés Guardado salió lesionado al minuto 17 por un problema muscular. El Villarreal perdió 3-1 contra el Español de Barcelona. Miguel Ayun jugó todo el partido. Siguiendo con la mala jornada de los mexicanos en España, Néstor Araujo recibió dos amonestaciones en dos minutos para irse expulsado. Celta perdió 2-1 con el Sevilla. El Fenerbahçe empató 5 goles contra el Istambul. Diego Reyes jugó 65 minutos. En Portugal, el Porto cayó 1-0 contra el Benfica en el Clásico. Héctor Herrera jugó todo el partido y el Tecatito entró de cambio al 70. Al que le fue mejor fue a Guillermo Ochoa. El estándar le ganó 3-1 al Brujas que era el líder. Paco Memo titular como siempre y cumplió la victoria de su equipo. Y esto ha sido todo Cracks. Si les gustó el video ya saben lo que deben de hacer. Denle like y compartan y no olviden suscribirse. Además sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy muy pronto. Cracks. 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 Cracks.